Alrededor de 60 millones de pesos cuesta el arreglo del techo de la Casa Cural de la Parroquia María Auxiliadora de la Ermita de Ciudad Bolívar. El cambio se debe realizar debido al deterioro continuo que presenta la estructura. El propósito es poder tener los fondos para que en cuanto se pueda podamos iniciar la intervención de los techos, que esperemos que sea la totalidad de la casa, si no, pues por lo menos hacerlo por etapas, pero ese es el proyecto que tenemos ahorita, ya hay una cotización y la invitación a toda la comunidad para que nos sigan colaborando, nos sigan dando la mano, digo sigan porque creo que siempre lo han hecho. Con el fin de recolectar los recursos suficientes, se realizarán diferentes actividades en lo que resta del año. Pues venimos haciendo una serie de actividades como bingos, ahorita tenemos al final de este mes de septiembre un banquete solidario donde pedimos a las personas alguna donación y donde se les invita a compartir la mesa, a compartir algo y tendremos otras actividades que realizaremos el resto del año entre esas actividades San Isidro. Las personas interesadas en vincularse en pro de esta causa se pueden acercar a la parroquia de la Ermita o participar de las actividades que se realizan.